Este 26 y 27 de mayo se desarrolló la Feria Blanca en el Centro Agrícola del Cantón Morona al conmemorarse los 460 años de fundación de Macas, organizada por la Asociación Charolais del Ecuador. En el día de hoy estamos en dos secciones grandes, la sección de charolais nacional que le llamamos nosotros el Pure Breed, el charolais nacional que existía en el país y empezamos el registro, y la sección Full French que son animales descendientes de las importaciones directas de Francia vía embrión y que estaban registrados en el Heart Book Nacional de Francia. Hemos tenido jueces de Francia, de Argentina, hemos tenido jueces invitados desde Sudáfrica y Estados Unidos, jueces mexicanos, jueces de Colombia y tras varias deliberaciones, un comité que selecciona, hemos invitado a Michel Baudot, es un juez solvente en Francia, ex presidente de la Asociación Nacional Charolais en Francia, llamado Gerwut. Entonces hoy por hoy tenemos la solvencia y por ello la garantía de un concurso sin sesgos de ningún tipo, muy profesional y pues esperamos estar a la altura de las expectativas. Nosotros fuimos la primera en presentar todos los requisitos y cumplirlas, lo que nos da pues aval para ser gestores del libro genealógico a nivel nacional, con sede en Macas. Esto nos convirtió de paso en Asociación Provincial de Morona-Santiago en ser Asociación Nacional y el año anterior, en 2022, pues nos llega por registro oficial publicado ya en el Ministerio de Agricultura como Asociación Charolais del Ecuador. Por ello, pues esta, nuestra décima feria blanca se convierte también en la primera feria nacional de una sola raza, que esperamos pues tener la aceptación del público en cuanto a su desarrollo, pero más que todo la aceptación de nuestros ganaderos para ser la principal vitrina de evaluación, evaluación fenotípica. TRIVOLT y Guzmán expresa temor en Santiago.